Hola a todos, vamos a iniciar esta tercera audiencia de esta mañana que está referida al tema a los cambios de las políticas públicas y leyes sobre pueblos indígenas y quilombanos en Brasil. Esta sesión ha sido solicitada por diversas organizaciones de la sociedad civil del Brasil y nos acompaña también... No, no, por favor, para apoyarla con el problema del aparato de traducción a la comisionada Macaulay. Termino solamente esta introducción y nos acompaña también la delegación del Estado. que agradeceré en su momento cuando cada una de las delegaciones vaya a hacer uso de la palabra. Que cada una de las delegaciones tendrá hasta 20 minutos y que al iniciar su presentación, la persona a cargo de la delegación presente a las personas que la acompañan o quien haga uso de la palabra se identifique. En este caso, de nuestra parte, mi nombre es Francisco Viguren, soy presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relator para derechos de los pueblos indígenas. Me acompaña también la comisionada Margaret McCauley, primera vicepresidenta y comisionada para, relatora para los derechos de la mujer y de poblaciones afrodescendientes, y el comisionado James Cavallaro, expresidente de la Comisión y relator para Brasil. Si estamos listos, entonces doy el uso de la palabra hasta por 20 minutos a la delegación de los peticionarios. Buenos días, mi nombre es Luis Dionisete, soy coordinador de la red de cooperación amazónica y nuestra delegación incluye a 5 líderes indígenas de los estados de Acre, Amazonas, Bahía, Minas Gerais, Mato Grosso del Sur. Representamos a un colectivo de más de 30 organizaciones indígenas e indigenistas de Brasil. Y queremos traer en esta audiencia, queremos informar a la comisión sobre los principales retrocesos institucionales en términos de la garantía de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas expresados hoy en la incapacidad del gobierno brasileño de tener un diálogo franco y verdadero con estas poblaciones. En los últimos meses, una serie de medidas administrativas del gobierno federal crearon inseguridad en relación al compromiso de cumplir la constitución federal y garantizar la demarcación de tierras indígenas y respetar los modos de vida y los modos de ser de estas poblaciones. Un cuadro de inseguridad está en el aire y de allí la importancia de esta audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la medida en la que vemos un aumento de ataques por sectores organizados de la sociedad con el apoyo del gobierno contra los pueblos indígenas, aumento de la violencia institucional en relación a los indios en Brasil. Esto tiene que ver con la omisión del Estado brasileño que ha aumentado las violaciones a estos pueblos. Nosotros hemos preparado un informe que vamos a entregar al terminar la audiencia a la comisión y nuestra delegación se va a presentar a medida que cada uno presente un tema en particular. Buenos días a todos y a todas. Soy Luis Eloy del pueblo Terena. Estoy como asesor jurídico de la articulación de los pueblos indígenas de Brasil. Quisiera decir y hablar sobre la paralización sistemática de las demarcaciones de las tierras indígenas en Brasil. Y en cuanto a la articulación de los pueblos indígenas en Brasil, queremos resaltar que el Estado brasileño es conocido mundialmente como país que tiene una constitución evolucionada, que reconoció los derechos de los pueblos indígenas, que ratificó varios tratados internacionales, pero esta legislación no se está cumpliendo. La constitución federal está siendo violada, teniendo en cuenta que reconoció los derechos originarios, impuso plazos para que el Estado brasileño demarcara las tierras indígenas, pero este plazo venció en 1993 y ya ha extrapolado todos los límites. Varias son las comunidades indígenas, en particular en el centro oeste, los Karaniraguá en el sur, en el sudeste y en el noreste también, que están todavía fuera de sus territorios. O sea, se ha perdido el sonido. Están acampados o en fondos esperando la demarcación de tierras. En esta situación de hacer campamentos, ellos tienen todos sus derechos fundamentales violados. No tienen acceso a sus tierras tradicionales, no tienen acceso a la educación específica, no tienen acceso a la salud y al agua potable. Y hemos visto en los últimos años una sistemática paralización de estas demarcaciones, teniendo en cuenta que en Brasil ya no hay una bancada ruralista, sino un gobierno ruralista, como es el caso de Omar Serrano, el ministro de Justicia que ha sido nombrado ministro de Justicia y es un diputado defensor de la causa de los agronegocios. Ha sido relator de la PEC 215, que es una PEC que propone la disminución o la paralización de las demarcaciones de los territorios. Esto no se ve solo en el poder legislativo o ejecutivo. En el judicial vemos también posiciones retrógradas a los derechos de los pueblos indígenas, como la llamada tesis del marco temporal. No solamente el Supremo Tribunal de Justicia o Corte Suprema de Justicia, sino varias instancias del Estado brasileño están aplicando una tesis que no está consolidada en la Corte, que los indios solo tendrían derecho a las tierras que están ocupando desde el 5 de octubre del 88, que es la fecha de la promulgación de la Constitución Nacional. En ese sentido, todos los estados, el movimiento constitucionalista de América Latina va en el sentido de reconocer los derechos de los pueblos originarios y Brasil va a contramano, relativizando, mitigando esos derechos, esos derechos que ya han sido otorgados, ya han sido reconocidos, que son originarios, pero que están cediendo a las presiones de los agronegocios, de la clase dominante en el Estado brasileño. Bueno, entonces, como articulación de los pueblos indígenas en Brasil, nosotros venimos aquí a denunciar este sistemático ataque a los pueblos originarios y estos derechos no pueden ser olvidados en función de beneficiar al agronegocio y que están unificados esos derechos en todas las instancias de poder, tanto en el poder ejecutivo como en el legislativo y en el judicial. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Me llamo Nimandando Cuyamar, soy de Bahía, y estoy también en la articulación de los pueblos indígenas en Brasil. Voy a abordar un tema sobre el desmantelamiento de la FUNAI y de las políticas públicas en materia indígena. Yo les presento a ustedes nuestra institución FUNAI, Fundación Nacional del Indio, en la que permite operar y proteger a los pueblos indígenas. En los últimos años observamos que hay comprobadamente violaciones y ataques a nuestra institución que defiende los derechos. Hay un debilitamiento de la organización FUNAI. La institución, o mejor dicho, el ministro de Justicia, Cerralio, que es un ruralista, nombra a militares para ocupar el cargo o a personas del culto evangelista. La bancada evangelista y la bancada de la defensa rural hace que este partido y estas organizaciones sociocristianas, detentores de los derechos, y consideran que ellos pueden nombrar a los presidentes de nuestra organización la FUNAI. FUNAI viene pasando por una serie de desmantelamientos. En los últimos años, en los últimos siete meses, se ha designado... Disculpen, en los últimos siete meses han sido designados ocho presidentes de FUNAI. La crisis institucional es gravísima. Nuestra FUNAI tiene un presupuesto, un recorte en nuestro presupuesto en los últimos diez años. Este recorte presupuestario prevé cortes entre el número de funcionarios y empleados. Este desmantelamiento de nuestra institución refleja el debilitamiento de las políticas públicas. Estas políticas, como la CESAI, que es una política ligada a la salud, y buscan la privatización. El deber del Estado debe proveer la salud del pueblo indígena. Por el contrario, ellos quieren privatizar o municipalizar la salud indígena. Nuestra educación aplicaba un fortalecimiento de la educación específica y diferenciada del sector indígena. Y se ha debilitado esta política de educación específica. De esta forma nosotros podemos ver que los profesores indígenas han sido discriminados. El 21% de los profesores han sido demitidos. Entonces, no hay una política consolidada en defensa de la educación indígena. Para finalizar, quiero plantear que las escuelas indígenas están pasando... Son estructuras precarias. No tienen edificios propios. No tienen material didáctico. No se da educación bilingüe. El Estado brasilero viola los derechos indígenas en forma sistemática en los últimos 20 años. Tal como estos derechos que establecían nuestra Constitución Nacional, pero no se están aplicando correctamente. Y las violaciones son sistemáticas. Queremos que el Estado brasileño responda por estos actos. Maribel Tom Barroso, director presidente... Soy director de la Federación de las Organizaciones Indígenas de Río Negro en el Estado de Amazonas. Vengo aquí a mostrarles la violación contra los pobres y líderes indígenas. Lo que sufrimos durante la movilización indígena en abril, recibidos con bombas, gases lacrimógenos, balas de efecto moral, por la policía legislativa, militar y civil del Estado brasileño. Y en consecuencia, la comunidad de los parientes gabelas, ellos fueron violentamente atacados por aquellos que están en contra de nuestros grupos. Y hoy en Brasil también existe un protocolo de seguridad para los propios parientes defensores de los derechos indígenas. No hay un protocolo para que la PF actúe ante estas situaciones. Hubo amenazas de muerte a los líderes y también a las comunidades indígenas. Y los casos más importantes se destacan en el Estado de Pará, donde prácticamente hay un programa de protección a partir del 2012. Este programa se ha deteriorado. Y tal vez ahí es donde encontramos la mayor cantidad de amenazas y muertes contra los líderes indígenas. Podemos citar aquí algunos casos que llegaron a un número bastante alto, 251 asesinatos del 2012 al 2014. Y también hay prisiones abusivas y violentas contra los líderes. Esa es una forma de atemorizar a aquellos que luchan por sus derechos territoriales en Brasil. Al mismo tiempo, también hoy se pasa de una visibilidad mayor del Estado brasileño, la criminalización institucional. Aquellos grupos civiles y aquellos que apoyan la causa indígena. Prueba de esto está la Comisión Parlamentaria de Investigación, que está presidida por el diputado federal Newsom Leitón, y también acompañada por la co-ministro de Justicia. Y esta CPI viene para intentar desmoralizar a toda la sociedad civil y decir que no existen indios, que hay falsos indios en Brasil. Y también, de cierta manera, tratan a través de la presión el no respeto de la Constitución del 88 y de los tratados internacionales de los cuales Brasil es signatario. Los firma hacia afuera, pero no los cumple. Inclusive, el informe de la CPI no fue aprobado por el Congreso Nacional, pero fue utilizado para romper el secreto bancario de una organización de la sociedad civil que actuó directamente en defensa de los derechos territoriales indígenas. ¿Cuál es la situación hoy? Se pasa de desmontar la FUNAI y el recorte de recursos presupuestarios y perseguir. Todo esto es para no continuar con las demarcaciones de territorios. Y con todo esto, el gobierno brasileño deberá concluir los procesos de demarcación dentro de los marcos legales, porque cada día que pasa nos sorprendemos por violaciones de derechos que cada vez aumentan más. El gobierno brasileño no se llama brasileño, es gobierno pro-ruralista. Muchas gracias. Buenos días. Soy Francisca, soy del pueblo Arara, de la Organización de los Profesores Indígenas de Acre, la única mujer que está en medio de todos estos hombres. Pero yo estoy aquí para hablar de la desconsideración, de la falta de consideración del derecho de consulta y consentimiento en que Brasil firmó un tratado. Y hoy vemos que es inadmisible aceptar los programas de desarrollo con emprendimientos, programas sociales, llegando a las comunidades indígenas sin consultar a los pueblos indígenas, afectando la vida de los pueblos indígenas. Muchas veces la consulta se da en Brasil cuando las cosas ya están hechas. No hay consulta, no hay respeto por la Constitución Federal ni tampoco la del 80. Hoy en el Congreso hay más de 100 proyectos de ley que están por ser aprobados, sin consultar a los pueblos indígenas. Todos los días los diputados que están en contra de nosotros, ellos están creando PECs y más PECs para disminuir nuestros derechos, para sacarnos nuestras tierras y no nos consultan. Hay una ley 1610 que se tramita en el Congreso y que permite la mineración en tierras indígenas y abre el espacio para que entre a los ruralistas y al agronegocio. La consulta en Brasil se da solo cuando las decisiones ya se tomaron por parte del gobierno. Las personas son nombradas en cargos públicos y sin pedirnos a nosotros consulta. Y son personas que ayudan a violar aún más nuestros derechos. Con todo esto, cada comunidad, cada pueblo está pensando y haciendo sus propios protocolos, protocolos de consulta. ¿Cómo es que el gobierno debe consultar a los pueblos indígenas? Entonces estamos en duda, porque Brasil va a respetar eso, el gobierno va a respetar estos protocolos que se están realizando en las comunidades. Brasil hace mucho que fue acusado por exterminar a los pueblos indígenas. Es muy triste ver que hoy está siendo todo hacia atrás, como Brasil está violando los derechos de los pueblos indígenas. Brasil terminó con la selva talándola y también quieren sacarnos a nosotros. La tierra es nuestra vida, es nuestro sustento. Nosotros queremos entonces ser consultados al tomar las decisiones, porque estos emprendimientos son muy serios y son serios para las mujeres, los programas sociales que están pasando. Hay un interés por detrás de todo esto, por aquella bancada, diputados ruralistas, los que están en contra de nuestros derechos. Nosotros tenemos que ser consultados en cualquier toma de decisiones, sea lo que sea, por PECS, o sea, por la propuesta de enmienda constitucional, por nuestros derechos sociales, por lo que sea. Muchas gracias. Nos gustaría agradecer a la comisión por haber tomado nuestro pedido de audiencia, por los retrocesos que están ocurriendo en Brasil en los últimos tiempos en relación a la violación de los derechos de los pueblos indígenas. Es una oportunidad de dar visibilidad a un cuadro que se ha agudizado en los últimos momentos y, sobre todo, con el actual gobierno. Y nos gustaría llamar la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacia cuatro puntos. El mantenimiento de los marcos legislativos en conformidad con los principios y derechos establecidos en instrumentos internacionales de derechos humanos de manera de evitar retrocesos en la legislación nacional, especialmente con relación a la demarcación y protección de las tierras indígenas. El fortalecimiento de instituciones como FUNAI, SESAI, SECADIC, y todas las que actúan junto a los pueblos indígenas, ampliando el espacio de diálogo y superando prácticas de racismo institucional. La urgente necesidad de investigar y castigar los casos de asesinatos de líderes y ataques a comunidades indígenas relacionadas con la injustificable paralización de la delimitación y protección de las tierras indígenas. La necesidad de reconocer y aplicar inmediatamente el derecho de consulta y consentimiento libre y previo informado a los pueblos indígenas sobre las decisiones administrativas y legislativas que los afectan directamente. Nosotros cerramos nuestra parte diciendo que existe una interrupción en el diálogo entre los pueblos indígenas y el gobierno de Brasil en este momento, y un cuadro de violencia que se verifica en las áreas indígenas ha aumentado de manera abrupta en los últimos meses. Muchas gracias. A los representantes de las organizaciones solicitantes de esta audiencia, y vamos ahora a conceder el uso de la palabra a la representación del Estado de Brasil por un término similar de 20 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Señora comisionada, señores comisionados. Yo quisiera empezar mi intervención por el término de la intervención de los representantes de la sociedad civil, diciendo que nosotros compartimos los objetivos que se han planteado al final de su intervención, en el sentido de que la ley brasileña tiene que cumplirse y que las instituciones brasileñas tienen que cumplirse. Este, en realidad, es el mensaje central que yo quisiera traer. Nosotros, a pesar de vivir un momento en que la vida pública en Brasil tiene un momento histórico muy particular, nosotros vivimos un momento de normalidad institucional, en el sentido de que la constitución sigue vigente, la legislación sigue vigente, las instituciones están trabajando normalmente y los compromisos internacionales de Brasil se mantienen. Debo reconocer que vivimos en una situación económica muy particular, en el sentido de que la crisis económica que aflige el país impuso medidas de contención presupuestaria que sí han afectado el funcionamiento del Estado en general, tuvimos cortes presupuestales que afectan todos los órganos, incluso sin discriminación, dicho así de paso, pero que esta situación de, en fin, de recesión en que estamos viviendo llegará pronto a su término, estamos convencidos de la posibilidad de que esas medidas tengan no más que un carácter temporal y podamos retomar actividades que consideramos de grande valor, de gran valor. Digo eso incluso porque nuestra intención sería que tuviéramos una delegación más representativa de la complejidad de los temas indígenas en Brasil. Yo me llamo Alexandre Gisleni, represento la Cancillería de Brasil, tengo aquí a Daniel Leão, también de la Cancillería, y a Felipe Sobreira López, de la Embajada de Brasil en Buenos Aires. Problemas administrativos, sobre todo de carácter presupuestario, impidieron incluso la participación de representantes de los órganos competentes para los temas indígenas en Brasil, en particular de la Fundación Nacional del Indio. Sin embargo, quisiéramos traerles a usted los mensajes que hemos recogido de esos órganos en cuanto a puntos técnicos y por eso paso a brindar algunos puntos, tanto sobre los temas indígenas en Brasil como sobre los temas de quilombolas que se han planteado en la convocatoria de esta audiencia y que también nos parecen meritorios de gran atención. Yo voy, con su permiso, yo paso a leer en portugués. En Brasil son reconocidos los indígenas por el artículo 231 de la Constitución. Su organización, sus costumbres, sus lenguas, sus creencias y tradiciones, los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Le compete a la Unión de marcarlas, protegerlas y hacer respetar todos sus bienes. Las tierras ocupadas por los indígenas son bienes de la Unión Federal, de acuerdo al artículo 20 de la Constitución. Ese artículo 231 explica que las tierras ocupadas por los indios son los que están habitadas en carácter permanente, las utilizadas para sus actividades productivas, las imprescindibles para la preservación de los recursos ambientales necesarios para su bienestar y las necesarias para su reproducción física y cultural según usos, costumbres, tradiciones, cabiéndoles del uso y usufructo permanente. Sobre el aprovechamiento de los recursos hídricos y minerales dependen de la autorización del Congreso Nacional, teniendo en cuenta las comunidades y garantizando la participación en los resultados. Estos elementos han sido regulados en la ley, en una ley nacional que indica que esta ley que ha sido decretada en el año 96. La institución encargada de la ejecución de las políticas indígenas en Brasil es la Fundación Nacional del Indio, responsable de la primera etapa de la demarcación administrativa de las tierras ocupadas, que fue dirigida al Ministro de la Justicia y al Presidente de la República. En casos de no ocupación tradicional puede haber áreas reservadas, como indica el artículo 26 de la ley 6001 barra 23, con la adquisición como lo fija la ley. Existen 628 tierras indígenas registradas, que representan 118 millones de hectáreas, alrededor del 14% del territorio brasileño. Y para una población de 502.000 indígenas que viven en el medio rural y otros 400.000 viven en las ciudades, 502.000 indígenas viven en el sector rural, pero hay otros 584 proyectos de procesos de demarcación en curso, algunas situaciones de complejidad jurídica, porque se trata de tierras de pequeños agricultores y asentamientos relacionados con la reforma agraria. Esto ocurre en Santa Catarina, Bahía, Paraíba y otras. No obstante, reconocer y defender los derechos de los indígenas, también reconocemos los derechos de los demás brasileños de buscar protección judicial, porque consideran afectados sus intereses. El gobierno brasileño no puede evitar esta defensa. Como resultado de esta defensa contra los procesos de demarcación, evidentemente hay atraso en sus conclusiones. Y eso obliga al poder público a analizar con cuidado los procesos, evitando la posibilidad de que no sean considerados en el futuro. La preocupación del gobierno brasileño es el cumplimiento integral de la Constitución en la protección de los derechos indígenas y de los otros ciudadanos. La cuestión de que haya manifestaciones políticas en contra de las demarcaciones indígenas en áreas privadas es una política brasileña frente a la natural representatividad. Las manifestaciones favorables a las demarcaciones también suceden. Sobre la propuesta de enmienda constitucional de 2015, que ha sido mencionada, PEC, o sea, propuesta de enmienda constitucional que pretende regular el artículo 231 en el Congreso, transmita en el Congreso Nacional hace 17 años y su tramitación no está siendo acelerada. Hay que destacar que la posición del gobierno brasileño es contraria a la disposición de que la decisión final de los procesos de demarcación sea atribuida al Congreso Nacional, un aspecto que es abordado por esta propuesta de enmienda constitucional, PEC. PEC. Quiero mencionar algunos datos rápidamente sobre la cuestión de la población indígena. Esta población aumentó en la década del 90 y 300% entre 2000 y 2010. El ritmo de crecimiento fue casi seis veces mayor que la población general brasileña. El porcentaje de indígenas en relación a la población general saltó de 0,2% en el 91 a 0,4% en el año 2000. Hubo un aumento anual de muy notable, un crecimiento del 10% aumentó esta población. La actual población indígena brasileña, según resultados del censo de 2010, es de 817.000 indígenas, de los cuales 502.000 viven en zonas rurales y el resto en las zonas urbanas de Brasil. Pero debemos registrar que los organismos de control del medio ambiente mantienen una rigidez extrema en el análisis relacionado con los emprendimientos privados o públicos, consultando a las comunidades indígenas en sus áreas. Desgraciadamente, la mayor parte de la tala ha sido promovida por el gobierno federal y no está relacionado con las áreas indígenas. Pero hay casos de tala clandestina en áreas indígenas que son combatidos por el poder público. Finalmente, los derechos indígenas no están limitados a la demarcación de áreas, sino que deben alcanzar otros aspectos de la ciudadanía, como salud, educación, seguridad y desarrollo sociocultural. El Ministerio de Justicia está realizando estudios para un gran plan que garantice la regularización de los procesos de demarcación, sobre todo los cuestionados inicialmente, fortaleciendo y legitimando la actuación de la FUNAI. También quiere tornar efectiva la prestación de servicios de salud, dar educación de calidad, establecer condiciones mínimas de seguridad y dar la oportunidad de desarrollo sociocultural de acuerdo a la voluntad y a las características de cada comunidad indígena. En ese sentido, el Ministerio de Justicia quiere oír a los líderes indígenas. Eso ya ha comenzado. La delegación indígena ha llegado de Mato Grosso del Sur el día 19 de mayo de 2017, o sea, hace cinco días atrás. Comunidades quilombolas en Brasil. Las políticas públicas implementadas por Brasil en temas relativos a comunidades y áreas quilombolas Estas políticas están orientadas por el programa Brasil Quilombola. Este programa es la creación de una agenda que agrupa diferentes ejes para estas comunidades quilombolas. Este programa ha desarrollado una serie de políticas orientadas a la mejoría de la calidad de vida y a la satisfacción de los derechos humanos de las comunidades quilombolas según sus necesidades específicas. A continuación, voy a exponer los ejes 1, 2 y 4 en los aspectos más interesantes para esta audiencia en cuanto a las políticas públicas relacionadas y puestos en práctica en los últimos tiempos. El eje 1, acceso a la tierra, está orientado a la regularización de las áreas territoriales de los quilombos brasileños. El reconocimiento de la identidad quilombola que ocurre a través de la certificación emitida por la Fundación Palmares que está ligada al Ministerio de Cultura. También hay que tener en cuenta la declaración 769 y el decreto del 2003 que prevé como criterio de caracterización de las comunidades quilomboles la autodefinición y que las comunidades van a poder participar directamente en todas las etapas del proceso de regularización fundiaria. Hasta el 23 de mayo de 2017 había 2.927 certificados dados por la Fundación Palmares para las comunidades quilombolas. En 2014 se resolvieron 5 conflictos ligados a áreas quilomboles. Picadiña, en Mato Grosso del Sur, a través del acuerdo con pequeños agricultores. Sacropán, en Río de Janeiro, donde había una superposición con el parque municipal. Comunidad Macambira, en el norte, relacionado con una usina eólica, o sea, capitales privados. Y otra situación en el estado de Paraná, de acuerdo con la cooperativa de productores de tierras y con comunidades de Marambaya, en Río de Janeiro, situada en la base de la Marina de Brasil. Se firmó un acuerdo en el que las partes se comprometieran a ceder parte garantizando el territorio y una vida comunitaria. Después, el eje 2 del programa Brasil Quilombola, que es infraestructura y calidad de vida. Y comprende acciones para acceso a las comunidades quilombolas a las políticas públicas, con servicios de infraestructura social. El eje 2 está formado, por lo tanto, de acciones destinadas a efectivar el saneamiento y universalización del acceso al agua, a electrificación y viviendas rurales, y construir vías de acceso a las comunidades quilombolas. A título de ejemplo, en 2015 hubo una contratación de más de 458 unidades de vivienda para comandantes quilombolas en 22 estados de Brasil, en el ámbito del Programa Nacional de Vivienda Social, en el programa Mi Casa Mi Vida. El cuarto eje denominado Derechos y Ciudadanía, el programa Brasil Quilombola reúne políticas públicas dirigidas a garantizar derechos y promovidas por distintos organismos públicos y organizaciones de la sociedad. El objetivo de este eje es estimular la participación activa de los participantes quilombolas en los espacios colectivos de control y participación social, como consejos y foros de políticas públicas. De esa forma, se promueve el involucramiento de las comunidades quilombolas en monitoreo de lo que se ha implementado en estos municipios. Por ejemplo, la acción desarrollada en el ámbito del eje 4, destaco que en el 2014, 510 estudiantes quilombolas fueron beneficiados por el programa de beca permanente en el programa de política permanente estudiantil. Es un valor diferenciado para estudiantes quilombolas indígenas y reciben el doble de la beca de los otros estudiantes. Y esto se les da condiciones geográficas, costumbres, tradiciones, se toma en cuenta esto. También se formalizó la nueva asociación con la Universidad de Brasil en un valor de 240 mil reales para apoyar la realización de la segunda edición de la maestría profesional de sostenibilidad por el centro de desarrollo sustentable de esa universidad. En el 2015, en el ámbito del Programa Nacional de Alimentación Escolar, que pasa recursos diferenciados para alimentación escolar en escuelas quilombolas, con una cantidad importante y se atendieron 234 mil estudiantes quilombolas en el 2.635 escuelas. El valor total invertido fue de 34 millones de reales, correspondiéndole al incremento de 4,5% en comparación al 2014, con un aumento de 9,3 en el número de estudiantes. Esas son informaciones que queremos ofrecer en este momento del debate. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias. La presentación del Estado de Brasil. Cedo la palabra para empezar de nuestra parte al comisionado James Cavallaro, relator para Brasil. Muchas gracias, Presidente. Me gustaría empezar reconociendo y agradeciendo las informaciones recibidas. Es necesario también reconocer que lo que escuchamos sobre los pueblos indígenas y los últimos hechos, de hecho, preocupan a la comisión. Y en la última intervención que realizó, yo destaco cinco puntos y me gustaría tomar el primero, que es el tema evidente de mantener el respeto al marco constitucional y también al marco internacional e interamericano de protección a los derechos humanos. Yo creo que no va a haber discusión sobre la necesidad de llegar a ese objetivo, pero concretamente yo quería retomar y dirigirme al ilustre Estado brasileño los puntos más específicos, porque a no ser que me haya perdido, yo no escuché la información, las informaciones concretas sobre algunos temas tratados, pero uno sería la necesidad o los planes para fortalecer a la FUNAI, y otras entidades, escuchar, escuché desde este lado, que existiría una reducción del presupuesto, que ellos están con un presupuesto de hace 10 años. Me preocupa en función del presupuesto, del aumento del 10% de la población por año, que destacó su excelencia. Entonces hay más necesidad y hay un presupuesto reducido y entonces esto tendría un efecto de politizar la FUNAI, la FUNAI como institución que es reconocida por el trabajo que viene llevando a cabo durante muchos años y parece ser que recibe un proceso de politización. Sobre la necesidad de investigar ataques a la comisión, la comisión ya se pronunció sobre los incidentes recientes de violencia en contra de los indígenas en distintos estados de Brasil, y me gustaría escuchar algo sobre esas investigaciones y también, si no hay tiempo aquí, la comisión podría recibir informaciones después, por escrito, sobre las consultas que se están realizando, hasta dónde se cumple la que hoy T169 exige sobre la jurisprudencia, sobre el consentimiento previo e informado, lo que están haciendo en ese sentido, y todo esto lleva al quinto punto, que es el de prevenir o impedir los actos violentos. Esto es fundamental. Entonces estos pasos creo que tienen mucho que ver con lo que han planteado. Me gustaría escuchar al ilustre Estado brasileño sobre estos temas. Muchas gracias, señor presidente. Macaulay. Muchas gracias. Me preocupó no haber oído nada de parte de los peticionarios sobre las personas de Quilombolas, porque el título de la audiencia es Quilombolas, Pueblos Quilombolas. El título era Pueblos Indígenas y Quilombolas. Me sorprendió que no hablaran de ellos, porque como relatora me preocupa especialmente su situación. Me preocupan los pueblos indígenas porque son un grupo muy vulnerable y los afrodescendientes que son aún más vulnerables. Quiero mencionar una cosa que me interesó mucho. Vi un programa en la BBC hace unos meses sobre una persona que había ido en helicóptero a tratar de identificar estos grupos vulnerables, Pueblos Indígenas y Quilombolas, ambos. Voy a decir afrodescendientes. Afrodescendientes. Comunidades afrodescendientes. Porque aparentemente estaban completamente desconectados del Estado. No tenían facilidades, contacto con el Estado y demás. Y eso realmente me interesó, porque también sí la comunidad está en peligro y más vulnerable por estos recortes, por la recensión, los grupos vulnerables, como estos dos, se van a ver más afectados que los otros o las otras comunidades no vulnerables del país. Entonces, ¿qué medida implementa el gobierno para resguardar sus vidas? ¿Qué salvavidas? ¿Qué botes salvavidas les tiran a estas comunidades? Están completamente desconectados del gobierno federal, de los gobiernos de las comunidades regionales. Ellos son incluso más vulnerables que los que tienen por lo menos algún contacto tenue con el gobierno. Entonces, ¿qué se hace respecto de estos grupos indígenas y afrodescendientes que se encuentran en la zona amazónica? Ocultos, desconectados y demás. Y también me preocupa particularmente las mujeres dentro de esos grupos y los niños. Porque las mujeres y los niños son los grupos más vulnerables de cualquier comunidad. Y ellos están en peligro por lo que experimentan, la violencia, la falta de atención, de hecho. Y creo que tenemos que aceptar el hecho de que la discriminación que estos dos grupos sufren es de un nivel muy elevado. En este momento quisiera preguntarle al gobierno cuándo consideran que van a ratificar las dos convenciones contra el racismo, la discriminación racial y todas las formas de discriminación e intolerancia que fueron adoptadas por la Asamblea General. Y espero que esto se produzca en algún momento de este año, a pesar de todos los problemas que ustedes están teniendo a nivel político en Brasil. Porque es fundamental todas las formas de violencia y discriminación. Son discriminación y tenemos que proteger a las personas que son tan vulnerables. Los indígenas, según recuerdo, en el caso del ordenamiento constitucional de Brasil y también sus políticas, hay algunas particularidades respecto al tema de tierras, territorios de pueblos indígenas. Según recuerdo, espero no equivocarme, en el caso del Brasil, las tierras, territorios ocupados por los pueblos indígenas son tierras fiscales que se reconocen, que se conceden en uso a las comunidades. Pero a diferencia de lo que ocurre en otros países, no se reconocen en propiedad exclusiva y diferenciada los pueblos indígenas. Y también se plantea, lo he escuchado también ahora, esto de que esas tierras y esos territorios son aquellos que están siendo ocupados actualmente. No hay una referencia a pueblos, a territorios ocupados ancestralmente. Con lo cual, la pérdida de territorios o el acorralamiento que puedan haber sufrido algunas comunidades, digamos, no tendría en principio una posibilidad de recuperación y retorno. Por eso la delimitación, la demarcación de esas tierras actualmente ocupadas por los pueblos indígenas tiene una importancia fundamental. Me parece muy positivo lo que ha expresado la delegación representante del Estado, que no, como gobierno, no respaldan la propuesta parlamentaria de que sea el órgano parlamentario, legislativo, en esa reforma normativa, constitucional, planteada, que no sea el órgano legislativo el que determine esta demarcación. Y ojalá que su propuesta prevalezca finalmente. Pero aquí la preocupación de los peticionarios ha dado cuenta de riesgos de estancamiento o de retroceso en estos procesos de demarcación de las tierras. Y si las tierras no se demarcan, muchos otros derechos por la vinculación que tienen los territorios con la vida, la cultura, la espiritualidad, las costumbres y la protección de los recursos naturales ahí ubicados es fundamental y el riesgo es grande. Entonces quisiera conocer si del lado del Estado puede expresarse un compromiso o una preocupación por la... Si realmente perciben que sí hay un riesgo o se está produciendo un estancamiento o puede haber un retroceso en este campo. Y el segundo tema tiene que ver con el tema del derecho a la consulta previa. Muchos de los países de Latinoamérica son de aquellos que han ratificado el convenio 169, pero hasta donde recuerdo, solo 22 Estados en el mundo, la mayoría latinoamericanos, han ratificado este convenio. Sin embargo, la Corte Interamericana ya ha dicho la obligatoriedad de la consulta previa y hoy en día podemos hablar por la Declaración Americana sobre Pueblos Indígenas del consentimiento libre, previo e informado, incluso en Estados que no hayan ratificado el convenio 169 por la protección de la propiedad y la vida misma y la cultura de los pueblos indígenas. Entonces me gustaría conocer, dado que aquí una de las representantes ha manifestado que normalmente no se consulta o no se consulta antes, quisiera conocer la posición del Estado respecto al cumplimiento del derecho a la consulta y en qué casos se ejecuta y si nos pueden comentar algún ejemplo concreto donde una consulta de buena fe en el lenguaje y la forma apropiada en un diálogo intercultural en búsqueda de un acuerdo se haya practicado. Doy la palabra entonces, teniendo en cuenta el tiempo, por hasta tres minutos a cada una de las delegaciones. Yo quisiera adoptar las preguntas del presidente respecto de los pueblos originarios o indígenas para los pueblos quilombolas, para ambos, las mismas preguntas, para ambos grupos. Quiero agradecer las palabras de nuestro ministro, pero no puedo lamentar la ausencia de un representante del Ministerio de Justicia o de la Fundación Nacional del Indio en esta audiencia. Nosotros vemos entonces que hay una señal clara de falta de atención del gobierno brasileño en relación al derecho de esos pueblos. Hay una ausencia que no se justifica por problemas administrativos, burocráticos o financieros. Es una ausencia a propósito, porque el gobierno fue cuestionado en instancias internacionales y siempre respondió vía Ministerio de Relaciones Exteriores con respuestas dudosas. Quiero entonces que haya una audiencia con el ministro de Justicia para poder resolver temas de los pueblos indígenas en Brasil. Quiero decir sobre el aumento de la población que trae, los datos que trae el gobierno de Brasil, y la tasa de mortalidad infantil de la población indígena es dos veces mayor que los otros grupos de la población brasileña. 26,25 muertos por 1.000 nacimientos. Esa es una información que es oficial del Ministerio de Salud. Sobre la PEC 215, la afirmación de que el gobierno brasileño es contrario o está en contra de esa propuesta, sería muy bien acompañada si viniera de una afirmación contundente del actual Ministro de Justicia. Porque fue él, como diputado, el relator del Congreso, que detalló, que hizo la sentencia favorable a esta PEC. Y ahora, frente al Ministerio de Justicia, es difícil creer que él no va a mantener el apoyo a los diputados que están a favor de esa legislación. Entonces, eso con relación a la pregunta que hizo la señora comisionado, quiero decirle que el gobierno se ha ausentado en relación a estos grupos más vulnerables. Todo este... Desde 2012 hasta el 2016, se cerraron seis frentes de atención de pueblos aislados. Y ahora, con los recortes presupuestarios, hay más posibilidades de que esta gente quede más aislada todavía. Justamente son las poblaciones más vulnerables las que están quedando en una situación peor aún por la falta de asistencia de parte del Estado. Para finalizar, quiero enfocar dos puntos. El gobierno brasileño informó que demarcó 118 millones de hectáreas en tierras indígenas. Es importante indicar que esas tierras fueron demarcadas a principios de la década de 90 y en la región amazónica. Entonces, el gobierno brasileño sí demarcó, pero no por una voluntad política, sino porque hubo presión internacional que fue histórica. Y quedaron fuera las regiones del centro-oeste, noeste y sudeste, que es el eje donde hoy se encuentran los conflictos por las tierras. Y también, en relación al pueblo terena, quiero indicar que el gobierno brasileño dice que está dialogando con los pueblos indígenas y que la semana pasada el ministro de Justicia recibió al cacique de Terena. Y quiero decir que ese foro es una representación creada por el sector ruralista. Lo constituyó ese grupo ruralista del Mato Grosso del Sur y no representa el movimiento indígena. El gobierno, si quiere hablar con los pueblos indígenas, debería convocar la instancia oficial, que es la Comisión Nacional, CNPI, y no lo hace. Entonces, quiero dejar consignadas estas manifestaciones. Muchas gracias. Bueno, gracias, señor presidente. Voy a responder primero las preguntas del señor relator para Brasil. En relación al fortalecimiento de la FUNAI, es algo muy importante. Los temas indígenas son tratados en varios organismos del gobierno brasileño. CESAI es la Secretaría de Salud Indígena del Ministerio de Salud. En ese sentido, el fortalecimiento de estas instituciones necesita un plan amplio que abarque todo el gobierno. En términos generales, ese plan se está trabajando en él y tiene dos manifestaciones. Hay que tener una visión amplia sobre fortalecimiento de las instituciones. Se está trabajando en varios niveles y quiero dar dos ejemplos rápidos. Uno, es la creación del Consejo Nacional de Política Indigenista. Es un organismo colegiado, consultivo, responsable de la elaboración y seguimiento de la implementación de políticas públicas dirigidas a los indígenas, formado por 47 miembros, de los cuales 28, o sea, más de la mayoría, son representantes de los pueblos indígenas. Tienen derecho a voto y demás. Otra iniciativa importante que quiero mencionar rápidamente es el plan plurianual de actuación de gobierno que plantea varios ejes de actuación e incentivos para ser cumplidos por todo el gobierno federal. Vale para 2016 a 2019 e incluye promoción de los derechos indígenas, incluye protección de derechos sociales, ciudadanía, gestión territorial y ambiental, posesión de la tierra, preservación del patrimonio cultural y atención de la salud. Otra cosa que quiero mencionar rápidamente, sobre todo a la comisionada, voy a hablar en inglés. Nosotros hemos hecho una prioridad, la mantención de una asignación familiar, que es un programa importante en Brasil. Se ha incrementado el valor de la asignación y es un programa que se dirige directo a las mujeres para la manutención de la familia. Entonces existe este programa y la convención de la OEA sobre racismo fue llevada al Congreso. Se está analizando actualmente en el Congreso. Nosotros esperamos que el Congreso próximamente pueda promulgarla. Se promulgará, por cierto, con el apoyo del gobierno brasileño. Una rápida aclaración, la razón por la cual las tierras indígenas no son de propiedad de los indígenas, sino de propiedad de la Unión y son dadas en uso fruto permanente a los indígenas, es en realidad una preocupación a las generaciones futuras de los indígenas. O sea, quiere decir que las tierras son y seguirán siendo de los indígenas por las generaciones que vendrán. Las demás cuestiones las trataremos en informaciones que enviaremos aparte. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a ambas delegaciones y la Comisión sin duda estará interesada en poder seguir recibiendo informaciones por escrito de ustedes. Estos son temas que les damos seguimiento a través de nuestras distintas modalidades de trabajo y también en las audiencias. Muchísimas gracias a todos, a todas, también a quienes nos han acompañado en esta sala y a quienes nos siguen por la transmisión en la página web de la Comisión por Internet. Muchísimas gracias a todos, buenas tardes. La audiencia ha terminado.